Hola, desde el último reto de la botella todos los días me han llegado comentarios de que sube el reto de la botella 4 Comentarios por Youtube, por Twitter, por Instagram, por Whatsapp, hasta en partidas del Minecraft Así que aquí tenéis el último y cuarto reto de la botella Esto no lo veo No se desestalador, lo estoy pasando mal nena Muy mal Ya Pues eso creo Me bajé como una princesa Una Dos Tres Cuatro Cinco ¡Nee! Esquivada Esquivada Como un ya bien hecho Ya Oh Dios Otra vez Pero déjamela No me la toques ahora Una Ahora ya no me sale Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho Nueve Oh Dios Cuantos niños suscriptos Diez Once Doce De potra Y a chuparla Xavi, mientras yo hacía lo de las botellas estaba contando cuantos niños pasaban por ahí Muchos subs Doble Asco del centro Tres Ah Te cago en la leche Esta es con la Imposible imposible en el corte que acabáis de ver han pasado dos días y es que el otro día se nos hizo de noche y no pudimos grabar nada más así que vamos a volver a intentarlo hoy 2 y 3 me peso y se queda recto y 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